Música Continuamos Con el siguiente combate Nicolás Serrano y Fabricio Cresta Ambos competidores en la categoría de peso medio Fabricio Cresta de 33 años de la escuela La Roca, la academia La Roca Lotus Club Ay, perdón, Lotus Club Le dicen La Roca, yo ya estoy Pero creemos que el que va a ingresar primero es Fabricio Cresta Repetimos, de la escuela Lotus Club Compañero de que lo barbitraje en este momento Nicolás Serrano Nicolás Serrano Nicolás Serrano, Rosarino de 27 años de la academia Evolution Jiu-Jitsu Vamos al Congreso de Luis de la Serrano Últimas palabras de Wellington Ambos se saludan en el centro de los caos Tenemos lucha Damos comienzo Y es Cresta el que sale con Decidido con la primer lucha de agarres Hace un intento de entrada Y cachetazo fallido en esta ocasión Cresta quien también tiene peleas en MMA con un récord de 3-1 Puede hacerlo porque recordemos que al tener las dos rodillas en el suelo Cuando apoya las dos rodillas puede conectar cachetada O sea un amague de intento de derribo Y esa es una de las particularidades que ya hemos visto en este reglamento Cerrano le decía... Perdón, te interrumpí Tiene la guillotina No Vemos que no la tiene del todo ajustada Todavía no logró conectar ambos brazos Parece profunda Y ahora busca la transición Se queda en la guardia cerrada Y castiga desde abajo Cachetazos Ambos buscan Conectar Y cresta desde abajo Es el que mejor Empieza a llegar Repetimos Javi ¿Cuándo es que no es válido tirar un golpe con la mano abierta? Cuando Algunos de los dos atletas No esté con las rodillas en el suelo O con una rodilla Una base en el suelo No puede conectar cachetazos Y cresta busca un brazo Pero lo difícil de este reglamento Es que a medida que uno busque Intentar posición para pegar El otro puede transicionar Para buscar una finalización Ambos conectan Y fijate que cuando posiciona para golpear Cresta utiliza muy bien ese espacio Para intentar atacar Serrano con bastante experiencia Con varios torneos encima Y para contarles un dato que no es menor El señor Serrano es apicultor Trabaja en campos con su familia También da clase de jiu-jitsu Ahí conecta bien Serrano Y le gustó la posición desde adentro De la guardia cerrada De conectar Cresta quien tiene una medalla de bronce En un mundial también En 2019 Bicampeón argentino de peso medio Fijate como Serrano Serrano freimea De alguna manera Busca circular su brazo Para golpear Ahí se protege Y recordemos que cuando El árbitro considere que no haya Demasiada acción También los puede poner de pie También los puede poner de pie Conecta bien Serrano Buena descarga Y ahora trabada la lucha Aprovechan también para respirar Continúa trabada la lucha en este momento En la misma posición Serrano dentro de la guardia Y ahí postura Para intentar conectar A mano taso limpio ahí Exacto Abre la guardia Busca el pasaje Buena defensa De cresta En serio Javi Esto me hace mal Me duele más que a ellos Puede que tenga una llave de pierna Cresta desde ahí abajo No logra Mejorar la posición Busca una especie De botiña Que no creo que pegue por la posición Mientras pierna Y tiene buena posición Para conectar cachetazos Serrano ahí Le piden que no suelte Cresta insiste No tiene 10 segundos Fin de la lucha Acá veremos que decide Tengo el linto Ahora tenemos a Jerry Panicchi Como una bolsa Entra Y golpeó Al ras de lona Jenny Panicchi Todo tuyo Estoy acá con Nicolás Serrano Quien se ha llevado la victoria En este momento ¿Cómo te sentís? No, muy bien Y cansado también Casi que se me vino todo Pero bueno Muy feliz la verdad Una lucha bastante trabada ¿Cómo te sentiste con eso? Sí, yo me paré un par de veces Para abrir la guardia Pero bueno Él quería seguir en esa guardia Así Después al final Sí, tiré el pasaje Y ya casi le había pasado Y bueno También eso de los cachetazos ¿Cómo te sentiste Con esa nueva modalidad? ¿Cómo estuviste entrenando El tema de los cachetazos? Porque te vimos tirar Manotazo No, la verdad Que entrenaba un poco Ahí en el gimnasio Pero la verdad Que sí La modalidad esta está buena Porque cambia un poco Bastante el juego ¿Viste? Por ahí vos estás enfocado En una cosa Y te pongo una cachetada Y bueno Tenés que ir a cubrirte Entonces Cambia, cambia un poco ¿Tenés alguien en mente Para luchar en el próximo evento? ¿O cuando te vuelvan a llamar Para poder participar? No, la verdad Que cualquiera que Walter Me elija para ir a luchar Lo voy a aceptar No Eso es muy bueno Eso es muy bueno Decirlo Los rivales no se eligen Dicen Claro Bueno, muy bien Nico Felicitaciones por esta victoria A seguir con esto Saludos Yo ya no sé qué hacer esto Saludos a todos Seguimos Un saludo para los chicos Y para mi familia Esta venda Y todos los avenados Que compraron el string Muy bien Este es el espacio De ellos para agradecer Les agradecemos a todos Los que están del otro lado Y seguimos con este gran evento